como siempre hago y no había luz, pero yo me quedé y yo dije mira, si sea 10, 15 minutos yo transmito desde Neo Espartana 105.5 FM, ahí me están lloviendo los mensajes porque Ana que no salió el programa, Ana, que paso yo les dije espérense, espérense que aunque sea una musiquita yo les pongo está sonando y ustedes lo están escuchando bueno, yo quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles nuevamente la sintonía con el programa de todo y con todo, además cualquier cantidad de mensajes miren, ustedes no saben como eso le alimenta el alma a uno bueno, de todo y con todo llega a ustedes gracias a estos patrocinantes Bodegón de Gusto del Gourmet, la clínica dental plaza y distribuidora todo belleza en los controles técnicos me acompaña mi gran amigo Christopher Longa en la producción y locución del programa, quien les habla Ana Jiménez Carbone, productora nacional independiente número 27.220 y certificado de locución número 46.662 todos bajo la batuta del licenciado Ramón Roquet bueno, ya saben que si quieren enviarme un Twitter puede ser a través de arroba 105.5 FM o bien comunicarte por el teléfono 0295-267-4800 y también puedes decirle a tus amigos que se encuentren fuera de la zona oriental de Venezuela porque esto se escucha hasta por allí, por el carúbano y muchísimas zonas bueno, Cubagua, Coche y bueno, aquí en Margarita, en toda Margarita así que bueno, quienes no puedan escucharme y sobre todo verme aquí en cabina puedes hacerlo a través de www.perlavisionradiotv.com y allí cliqueas a Neo Espartana 105.5 FM comenzando el programa, bueno, quería agradecer y darle la bienvenida a unos grandes amigos que nos visitan aquí en la isla de Margarita Jolimar Carpavire, saludos amiga, el negro Sosa y Beatriz López que ha saltado el charco desde España y ayer nos reunimos con ella, bueno, y esperamos que su esposo Felipe se recupere del malestar de salud por el que está así que muchísimas gracias a Ginette Rodríguez y al anfitrión Julio Guerrero quien nos dio esa también, esa cordial acogida y con esa vista maravillosa porque nos vacilamos como quien dice la luna llena, así que ¡uh! esos lobos y esas lobas corriendo bueno, vámonos a un temita musical para ver qué noticias les puedo dar, por lo menos las más importantes porque si no se me va el tiempo y quiero decirles sobre unas ferias que se van a realizar este fin de semana y que es importante que tengan esa información porque es autóctono de nuestra isla de Margarita de nuestros nativos, de nuestra gente de nuestros productos, de nuestras cosas pero vámonos a un temita musical y algo bien rico, sí, para relajarnos como siempre les digo y vámonos con Gloria Estefan y si voy a perderte, te pierdo ya por última vez tenemos que hablar mejor que sea ya pues mi valor me puede faltar por más que trate no te pude cambiar tú que me entiendes bien sabrás que a ti nada te quiero ocultar pero tengo que ser tengo que ser como soy aunque te pierda al fin seré quien más te amó nadie dará lo que te doy por eso hoy si voy a perderte ya que sea por destinar si voy a perderte ya no vuelvas y para siempre entiendes que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti porque si voy a perderte ya no vuelvas no vuelvas ¿qué esperas de mí? no espero nada de ti yo solo quiero que estés feliz aunque sé que puede ser que sea sin ti pero mi corazón ya no puede más si te vuelvo a perder tal vez yo seré la que no vuelve jamás ya no más si voy a perderte ya que sea por destinar si voy a perderte ya es para siempre entiende que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti y si voy a perderte ya no vuelvas no vuelvas jamás si voy a perderte ya que sea por destinar si voy a perderte ya si voy a perderte 7 y 37 minutos aquí en de todo y con todo bueno y quiero resaltar en el ámbito nacional dos informaciones bien importantes y que nos tiene que afectar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas y es la situación que están viviendo por las lluvias tanto San Cristóbal como el Alto Apure bueno resulta que en San Cristóbal 2.500 familias se encuentran incomunicadas por lluvia hay una emergencia y bueno este esto ha sido por desrumbe derrumbes y deslaves específicamente en Macanillo y sus alrededores y esto ha obligado a la alcaldesa Patricia de Ceballos a pedir al gobierno central que declare estado de emergencia y se aboquen juntos con toda contundencia a salvarlos de una posible tragedia a estos tachirenses y por el otro parte por otra parte reportan más de 10.000 familias afectadas por inundaciones en Apure y es que resulta que las aguas entran porque luego de las constantes lluvias los ríos Arare Apure y Arauca rebasaron los muros de contención y en algunos puntos se abrieron boquetes a los diques por lo que las parroquias El Amparo y Guastualito del municipio Páez del estado Apure se encuentran en emergencia y esto ha llevado a que el gobierno está enviando insumos y así lo dio a conocer Luis Díaz Curbelos director nacional de protección civil de manera que bueno hay un llamado a través de muchas emisoras radiales yo lo hago a través de Neo Espartana y en este sentido todo aquello que usted tenga que pueda colaborar con nuestros hermanos del tanto del Táchira y con lo de Guastualito bueno ustedes ven las imágenes y ustedes se quedan sorprendidos del nivel de las aguas totalmente inundado y bueno no estamos hablando solamente de cantidad de personas sino familias estamos hablando de 10.000 familias en el caso de El Alto Apure y de 2.500 familias en lo que respecta a San Cristóbal así que esto es bastante alarmante y bueno siempre la solidaridad de nosotros los venezolanos y venezolanas nos unimos en cadena para ayudar a nuestros hermanos en materia internacional lo que si puedo resaltar es que Guyana asegura que el Caribe se verá afectado por disputa con Venezuela y también Guyana denunciará que decreto de Maduro afecta la paz regional y así lo dio a conocer el presidente David Granger quien aseguró que Venezuela podría ser el único obstáculo para el desarrollo de su país y del organismo hay un internacionalista que en un medio de prensa señaló explicó que Guyana busca armar suficientemente el lío internacional para que lo apoyen frente al estado más fuerte sin embargo Venezuela en cambio optó por culpar directamente a la EPSO y olvidó que 35% de esta empresa pertenece a China Nacional Offshore Oil Corporation socia de PDVSA lo que resulta una falta de seriedad bueno esto en el ámbito internacional igualmente otro aspecto importante es la importancia del diálogo que se está dando entre Venezuela y Estados Unidos con reuniones entre este embajador de Estados Unidos Shano y aquí en Venezuela donde ya prácticamente ya más de dos oportunidades se han venido reuniendo con el presidente Nicolás Maduro Fondo Monetario Internacional Grecia necesita financiamiento extra de 50 millaros de euros bueno ya Grecia está en el default o sea hay un impago y se sigue endeudando con el Fondo Monetario Internacional están esperando un referéndum donde la población tendrá que decidir si quieren o no quieren ese seguirse endeudando pero seguimos asfixiando en este sentido a Grecia así que bueno vamos a ver qué solución tienen a esto Obama y el primer ministro italiano han venido tratando la situación y bueno otra noticia también bien interesante es que Estados Unidos ha formalizado la petición de extradición de siete dirigentes de la FIFA entre ellos el venezolano Rafael Esquivel porque ellos han venido señalando que en esos hechos de corrupción hubo muchos sobornos con empresarios para la proyección de todos estos de los mundiales pues y entonces ahí hubo bajada de la mula como quien dice entonces quieren extraditar los Estados Unidos y ellos tendrán que decidir pero si ellos se niegan a una extradición decide el gobierno de Suiza pero les quedan otros ámbitos legales al cual apelar en materia de deportes tenemos que Greivis Vázquez se une a los bots de Milwaukee Venezuela está de tercera en el ranking mundial de esgrima lo cual se aplaude San Vicente habló de los planes del Amino Tinto de cara al premundial y comienza a planificarlo pero no saben si va a contar con Arango Arango dijo que estaba prácticamente de ida que yo creo que era la última vez que iba a estar jugando en la Copa América y no sé si me imagino que también con respecto al Amino Tinto hoy tenemos el partido a las 7 de la noche de el tercer lugar en la Copa América de Perú versus Paraguay a las 7 de la noche en materia de arte y espectáculos bueno le siguen abriendo el chorro a Donald Trump porque Costa Rica también se retiró del Miss Universo Colombia se retiró en la en la en la postulación de ser Miss Universo y bueno hay un canal creo que es el RILS un canal por cable en Estados Unidos que si se alió con Trump con Donald Trump con este magnate que vulneró los derechos de los inmigrantes mexicanos y le dijo mira si vamos a transmitirlo vía cable en otras noticias tenemos que sabías que los científicos aseguran que probar cosas nuevas estimula las ondas cerebrales bueno yo creo que si todo lo nuevo se estimula pero hay que tener mucho cuidado con las cosas nuevas también que se prueban y en materia de salud tenemos que consumir la cebolla ayuda a mantener un buen nivel de azúcar en la sangre quiero ahora irme a una noticia porque ando así un poquitico apresurada porque si quería señalar además de de señalarles de que bueno vean el tenis en Wimbledon todas las cosas que han pasado ha sido impresionante bueno ayer acabaron acabaron con mi matador Nadal vino un alemán Brown y ese hombre bueno yo nunca había visto un hombre sacar de esa manera y tener una volea a media cancha bueno fulminó a mi matador a Rafael Nadal pero siguen en esa tercera ronda siguen Djokovic Babinka y bueno todos los grandes ¿no? el Roger Federer que ayer se la comió frente al estadounidense Sam Sam Kerry ¿no? y en el cuadro de las mujeres también ha pasado de todo y resulta que bueno salió Simona Halep la Bo Char la canadiense esta que fue favorita en el año 2014 y bueno y retumbó también fue eliminada e igualmente la Ana Ivanovich así que la segunda número del mundo la Kitoba dice yo sigo aupando y sigo adelante con esto para darle o sea para lograr de verdad llegar en este sentido a la final y ayer a quien vimos también sufrir fue a esta Carolina Bosniani que fue en su momento era la la número uno del mundo hace dos años pero este ya hoy no y entonces bueno él agarró una checa que bueno de casualidad no le ganó ayer bueno eso es en cuanto al mundo del tenis de Wimbledon no se lo pierdan lo están pasando los partidos en horas de la mañana en razón del horario acuérdense que eso está realizándose en la ciudad de Londres de lo otro que quería señalarles era de una ley mordaza que ha sacado España y que bueno entró en vigor este esta popular ley conocida como ley de seguridad ciudadana con la que el gobierno quiere regular las manifestaciones públicas con multas que varían desde los 100 hasta los 600 mil euros eso equivale a 110 mil dólares o 666 mil aproximadamente o sea imagínense la cantidad de dinero para nosotros algo cuesta arriba entonces a mí me llama la atención esa cantidad de extranjeros sobre todo españoles que vienen aquí a Venezuela a decir que aquí no hay democracia que yo no sé qué cosa independientemente de todos los bemoles porque uno tiene que ser objetivo de toda la situación que estamos viviendo que no es nada agradable esta situación de escasez esta situación que se está viviendo pero no vengan a decir que aquí no hay democracia y que no hay libertad de expresión yo les voy a decir las reglas que ellos han mantenido y cuáles son las cinco acciones que se van a castigar en España a partir del día de ayer del miércoles que entró en vigor esta ley en primer lugar la acción colgar en internet determinadas fotografías de la policía en acción bueno esta nueva ley considera una falta grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan poner en peligro su seguridad personal o la de su familia y estas faltas graves tienen sanciones entre los 667 dólares y 33.300 dólares lo que equivale a 601 y 30.000 euros lo voy a decir más o menos en dólares como sale aquí la noticia esta es la primera acción imagínense aquí uno abre una red social en Facebook en Twitter en lo que sea y salen claras las imágenes podrán ser montadas no montadas pero ahí están aquí eso todavía no se ha penalizado que yo sepa segundo dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las caras de los afectados bueno esto es una práctica normal en España que no importa si tú tienes niños si hay personas de la tercera edad tienes ancianos dentro de tu casa simplemente cuando el desahucio es el desalojo y bueno cuando se realiza un desalojo de esto donde viene la fuerza pública que son las autoridades mucha gente se agolpa en el sitio y entonces tratan de mediar bueno ahora si usted intercede y de alguna u otra manera obstaculiza la acción de la policía bueno usted también entra en esta ley y también es sujeto a acarrear penas potenciales donde también no solamente lo van a multar sino que puede inclusive ir preso tercera acción mantener manifestarse frente al congreso el senado y los parlamentos autonómicos bueno resulta que con esta nueva ley la perturbación grave de la seguridad ciudadana en manifestaciones frente al congreso el senado o los parlamentos autonómicos también es una falta grave incluso si las asambleas no están reunidas en ese momento o sea que si tú te paras frente al congreso o cualquiera de estos sitios y te pones a manifestar si te hago un cartelito está sometido también a las penas eso no sucede aquí que yo sepa aquí bueno aquí la manifestación es libre eso sí evidentemente dentro de los cánones regulares que establece nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela como es no afectar el derecho a los demás tú puedes hacer una manifestación como se hacen las marchas y todo eso cumpliendo con una serie de permisos y tú puedes en este sentido manifestar pero tú también te puedes parar frente a tu casa y tú puedes hacerlo y tú no estás en ese momento obstaculizando el tránsito de nadie y te puedes manifestar eso es libertad de expresión pero no es lo que estamos viendo ahora aquí en España cuál es la cuarta acción de esta nueva ley mordaza desobedecer o resistirse a la autoridad y no identificarse esta es una falta grave que contempla esta nueva ley que es la desobediencia o resistencia a la autoridad así como la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes está sometido también a penas y la quinta protestar en edificios o monumentos esta ley de seguridad considera una falta leve escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes ¿qué les parece esta nueva ley mordaza? bueno esto ha llevado que opositores de la ley como la organización Greenpeace conocida precisamente por este tipo de protestas critican que se considere una infracción sin necesidad de que se produzca una alteración del orden público o daños a la seguridad ciudadana ya que teóricamente el mero riesgo es suficiente para aplicar el castigo las sanciones estipuladas para las faltas leves van desde 100 a 600 euros es decir 111 a 666 dólares bueno señores así están las cosas en el mundo esto ha sido algo impresionante entre otras noticias que le tengo ya bueno también ya vamos a salirnos del aura de España ahora vámonos al ámbito de los espectáculos bueno yo me he quedado impresionada porque resulta que Mario Vargas Yosa ha confirmado su relación con Isabel Preissler bueno recordemos que Vargas Yosa fue premio Nobel de de la paz tiene prácticamente 50 años este de matrimonio con su actual esposa pero resulta que bueno está rompiendo prácticamente rompió porque ya tiene una relación establecida con Isabel Preissler Vargas Yosa es de 79 años y su esposa es Patricia Yosa y tienen tres hijos del matrimonio y la Preissler tiene 64 años es una exmodelo nacido nacida en Filipinas y bueno ya estuvo casada con el artista Julio Iglesias con el que tiene tres hijos incluyendo al papi rookie de Enrique Iglesias quien ha desarrollado una carrera musical tan popular como la de su padre yo me contenté porque dije oye Mario Vargas Yosa ahora está entretenido con Isabel con esta Isabel Preissler y va a estar bueno como está tan enamorado y bueno en los comentarios y lo que yo he venido leyendo con respecto a esto es que sus propios amigos están infartados de ver como este señor ha reaccionado y que le ha dado la espalda a la familia definitivamente yo pienso que bueno ya con 79 años dice cuánto me puede quedar de vida vamos a darle play al amor entonces yo pensé yo dije bueno este señor ya se va a quedar tranquilo en el ámbito político porque es que le encanta le encanta Venezuela y bueno pero resulta que el señor otra vez hoy salió una declaración con respecto a Venezuela así que no debe estar entonces en este sentido tan tan pero tan enamorado quiero decirle a todos mis amigos y amigas de Neo Espartana que para este fin de semana tenemos unos eventos bien interesantes el primero de ellos es la segunda feria del Zapocón que va a tener lugar el 5 de julio en el paseo cultural Rómulo Gallegos conocido como Guaraguau y eso es a partir de las 10 de la mañana y eso es auspiciado por la alcaldía del municipio Marinho y también tenemos ese día por parte de Margarita Gastronómica la feria gastronómica del mar en Chacachacare y esto es a partir de las 9 de la mañana así que ahí se va a premiar a ese fabuloso cóctel llamado el rompecolchón así que bueno hay que comer bastante fósforo que bastante falta nos hace y bueno ya llegamos lamentablemente al final de nuestro programa así que no me queda sino invitarlos al próximo martes a las 7 de la mañana para que sintonicen nuevamente de todo y con todo quien llegó a ustedes gracias a de gusto del y gourmet distribuidora todo belleza y clínica dental plaza trabajó para ustedes con muchísimo gusto Ana Jiménez Carbone en los controles Christopher Longa y todo bajo la batuta del licenciado Ramón Roquet y me despido con esta frase que dice así el único deber es el deber de divertirse terriblemente que tal Oscar Wilde y vámonos con un temita musical ya lo están escuchando verdad es que no me perdona Christopher Pitbull Give Me Everything dámelo todo no me perdona un besote y feliz fin de semana nos vemos el martes nos vemos y nos escuchamos chao Give Me Everything Tonight For All We Know We Might Not Get Tomorrow Let's Do It Tonight Look at what they say Oh my kids They believe Nothing is in us Tonight Let's Do It Tonight I want you tonight I want you to see I want you tonight Grab somebody sexy Tell them hey Give Me Everything Give me Everything Tonight They believe They believe They believe They believe They believe